¿Qué pasa, blowers? ¿Cómo vais, Samuel Eno? Hoy, día 30 de abril, hace un mes que empecé a tomar el minoxidil oral y os quiero comentar qué tal mis sensaciones. Si eres nuevo en el canal, es posible que no sepas que cambié del minoxidil en espuma al minoxidil oral. Para resumirlo mucho, te diré que hay dos razones fundamentales que han motivado este cambio. Una es una cuestión práctica y la otra es una cuestión de efectividad. Aún así, si queréis saber más sobre el minoxidil oral, os dejo dos vídeos en la descripción de este vídeo donde podréis ampliar información. Pero antes de nada, muchos suscriptores me decís que el finasteride os da efectos secundarios, pero que aún así os gustaría probarlo de otra manera. ¿Queréis que haga un vídeo hablando sobre el finasteride tópico? Pues reventad este vídeo a likes y que todo el mundo que no se haya suscrito al canal que lo haga ahora mismo. Porque es que esa es la manera que tenéis para apoyarme a mí a hacer más vídeos. Y os recuerdo que podéis enviarme las fotos y vídeos de vuestro caso y evolución por Facebook, correo e Instagram. De esta manera podréis ayudar y apoyar a otros usuarios que están sufriendo lo mismo que nosotros. Antes de empezar a contaros qué tal me va con el minoxidil oral, dejadme que os repita lo mismo de siempre. Yo no soy un profesional médico y ni este ni ninguno de mis vídeos tienen como objetivo que iniciéis un tratamiento de prescripción médica. En este vídeo os cuento mi sensación personal y busco daros información, pero si queréis iniciar un tratamiento médico, sí o sí deberíais acudir a vuestro doctor, termatólogo o tricólogo. Desde que os dije que iba a empezar el minoxidil oral no habéis parado de preguntarme por redes sociales que qué tal me está yendo. Y bien, sí, la verdad es que me está yendo bien, pero es que vamos, tampoco esperaba notar un beneficio en tan solo un mes. Ya sabéis que siempre os digo que a los tratamientos, como mínimo, hay que darle 6 meses de margen para que hagan efecto. Si en este mes el minoxidil oral me ha hecho algún efecto positivo, dudo que lo haya podido notar estando en shock loss. Es más, me temo que se me va a juntar el shock loss con el shedding del minoxidil, porque ya sabéis que a mí el tema este de las caídas me pega muy fuerte. Aún así, estoy más que tranquilo porque sé que el minoxidil oral me va a funcionar genial. Siempre he tenido una buena respuesta con el minoxidil tópico, así que estoy seguro que lo tendré igual con el minoxidil oral e incluso mejor. Algunos de vosotros me habéis puesto por redes sociales que a los pocos días o en la primera semana de empezar con el minoxidil oral habéis tenido efectos secundarios como taquicardias, etc. Tengo que decir que yo he estado muy atento a ver si tenía algún efecto secundario o a ver si el cuerpo me daba alguna señal, pero tengo que decir que hasta el día de hoy, genial. Sí que es verdad que en el segundo día tuve dolor de cabeza. Yo no suelo tener dolor de cabeza, pero no sé si fue el minoxidil o el estrés del trabajo, porque actualmente las empresas no están pasando por un buen momento económico y que veáis que no, eso también puede afectar. No he vuelto a tener dolor de cabeza ni nada por el estilo, así que creo que fue simplemente un mal día y ya está. Muchos me preguntáis qué dosis tomo yo. Yo, de momento, tomo 5 miligramos. La pastilla es de 10 miligramos, la aporto por la mitad, por donde viene marcada para hacerlo y listo. Conforme vaya pasando el tiempo, ya iré viendo con mi profesional médico si tenemos que ajustar o no la dosis de minoxidil oral. No os puedo hablar de resultados, pero sí que os puedo decir los pros y contras que he ido viendo. Pros. No llevo el pelo sucio. Y es que de verdad, no sabéis lo que se agradece el tener que evitar ponerte un tratamiento que te deje el pelo como sucio, guarro, feo, que no, que no, que no mola. Y sí, ya sé que no es un drama ponerte minoxidil tópico, pero es que con la pastilla te olvidas. No desperdicio producto. Esto os puede parecer una chorrada, porque ahora con el pelo corto, con el pelo más rapado, aplicarte minoxidil tópico es como mucho más fácil. Pero cuando tienes el pelo un poquito más largo, en el caso de minoxidil espuma, tienes que hacer malabares para que el producto llegue realmente al cuero cabelludo y que no se quede por los pelos. Es que vamos, yo cuando utilizaba minoxidil espuma, por mucho que apartarse del pelo para que llegase al cuero cabelludo, gran parte del producto se quedaba en el pelo y eso es un desperdicio. En el caso de la pastilla, no se desperdicia nada. El precio. El precio es bastante barato para todo lo que dura y es que si no recuerdo mal, la caja me costó unos 6 euros y tengo dosis para dos meses. Contras. Me costó casi tres meses encontrar el minoxidil oral. De verdad, ninguna farmacia tenía stock. Es que es más, estuve planteándome el hecho de pedir una fórmula magistral, pero como me tenía que operar, pues lo que hice fue esperar. Y bueno, por suerte lo fueron trayendo, pero dices, ¿qué es lo que pasa? Como contracogida así con pinzas, pongo también el tema de la receta. A diferencia del minoxidil tópico, el minoxidil oral necesita receta médica y eso es una puñeta porque cada vez que necesitemos comprarlo de nuevo, tendremos que ir a que nos hagan la receta. Que no es ningún drama, desde luego, pero la verdad es que es una puñeta. Hasta aquí el primer mes de mis sensaciones con el minoxidil oral. Espero que para el siguiente mes os pueda traer más beneficios y más cositas. Pellowers, que muchas gracias y un abrazo. Gracias por ver el video.